Música Muy buenas a todos chicos y chicas Yo soy Remanbet y continuamos Otro capítulo de logros, capítulo 4 Bueno ya veis que os lo separo por colores Para que sepáis En que capítulo está cada logro El primero, capítulo 1 fue verde Capítulo 2 azul, capítulo 3 naranja Y hoy venimos con el capítulo 4 Y lo vamos a poner la miniatura De color rosa, ¿vale? Y ahí os lo marco Historia viva, 3 puntos colega Reto superado Solo puede quedar uno Y chicas, al poder Bueno, espero que dejéis un like, ¿vale? Porque esto me está llevando un trabajo Hacer esto y bueno, y encima además Yo entiendo, ¿eh? Porque no tienen muchas Vistas, pues porque no a todo el mundo Le interesan los logros Y bueno, el título es bastante Correcto, ¿no? O sea, son logros Entonces la gente ve el título y se la pela Y entonces no entra Entonces no tienen muchas visitas Pero los que veis este tipo de vídeos Sí que sería bueno y recomendable Que dejarais ahí un like caso Por el trabajo que me pego Haciendo estos logros y estos vídeos Explicando Y luego la ayuda que os ofrezco También en los comentarios ¿No? Pues el que tenga alguna duda Pues me lo pone en los comentarios Si el logro no os salta ¿Vale? Si hacéis algo O sea, hacéis un logro y no os salta Es que muchas veces no os saltan Ya os voy a enseñar luego Cómo hay veces que te saltan Sin que hayas hecho lo que te han pedido Pero bueno, eso es otro tema, ¿vale? O sea, quiero decir que hay veces Que no os saltan los logros Si no sabéis cómo hacerlo Ahí estoy yo para ayudaros, ¿vale? Bueno, primero Nos metemos en Alex Hunter Porque estos cinco logros Son del camino Si a alguno se le ha resistido alguno Que yo sé por ahí Que hay alguno que me lo habéis pedido varios Y que es bastante complicado Incluso para mí que lo he hecho O sea que De explicar, ¿sabes? Es complicado de explicar Bueno, vamos con el primero de todos Historia viva Es muy facilito Capítulo 1 Nada más empezar el camino ¿Vale? Vais a tener una secuencia En la que El abuelo de Alex Hunter Bueno, pues En la historia siempre se ha recordado En las historias de Alex Hunter Siempre se ha recordado Que el abuelo de Alex Hunter Marcó su gol número 100 En la Premier Que le metió gol al Coventry Y que le metió un boleón con la izquierda Y bla, bla, bla Bueno, pues vais a tener Digamos que recrear ese gol Marcándolo vosotros ¿Vale? Así es que, bueno La historia va de que él tira El porteo la para Y tenéis un córner Bueno, si os fijáis Ahí tenemos nuestros Alex Hunter Le centra el balón Siempre se la centra el Y la primera vez no me sale Bueno, pues no pasa nada ¿Vale? Ya veis otra vez Otro nuevo intento Y si no Y si lo hubiera fallado Lo hubiera tirado fuera Lo que sea Me vuelven a sacar ¿Vale? O sea que No es hasta que lo hagáis Pero prácticamente ¿Vale? Porque podéis meter el gol con la cabeza Y entonces Pues casi mejor que salgáis Y volváis a empezar Pero bueno Ya veis que es muy fácil Porque el esturdo Le viene perfecta Para que le enganche de volea O sea Es muy sencillo Pero claro Y además es muy sencillo Porque es el capítulo 1 Capítulo 2 En el capítulo 2 Os vais a encontrar Una cosa nueva Que hay en el camino Que es Que cuando Alex Hunter Ficha por el Real Madrid Va a tener que escoger A sus mentores ¿Vale? Unos mentores Como que le van a ayudar A entrenar Y demás Entonces bueno Es muy sencillo Conseguir llegar A la barra máxima Del mentor Si escogéis A todos los jugadores Si no jugáis Solamente con Alex Hunter Sino escoger A todos los jugadores Para jugar los partidos Y de esa forma Por ejemplo Si vuestro mentor Si vuestro mentor Es Isco Por ejemplo Pues hacéis Que Isco Os dé asistencias Y asistís a Isco Para que marque Cualquiera de las dos cosas Vale ¿Vale? Y así le irá subiendo La barrita Cuando la barrita Haya subido Pues ya digo En el capítulo 2 Lo conseguí yo Más o menos capítulo 2 Lo conseguiréis los dos también Bueno pues Cuando llenéis esa barrita Digamos como que Os reta Hacer uno de los ejercicios ¿Vale? Lógicamente pues Varán, Marcelo Esos serán Minijuegos de defensas Este minijuegos Pues es de tiros Como veis No es fácil ¿Eh? Ya os aseguro Que Bueno pues que A mí no me salió A la primera O sea pero bueno Reto superado ¿No? Ahí lo tenéis El reto superado Bueno Bueno Los siguientes Ya son Bastante más avanzados O sea vais a tener Que jugar Muchísimo rato El camino Os podría decir Que yo estuve Como tres días Jugando Pero metiendo Una caña Increíble Al camino O sea prácticamente Salvo a las noches Que jugaba Clubes Pro El resto Me lo pegaba Jugando al camino La verdad es que para mí A mí me ha gustado Es muy bonito ¿Vale? La historia Pero bueno Yo espero que a vosotros También os guste Porque si no Si te quieres sacar Los logros Si no te gusta Jugar todo esto Bueno bueno Te pegas mucho tiempo Ya digo Bueno pues casi al final En el capítulo 4 Lo que tenéis que hacer Ahí está El trofeo ganado Solo puede quedar una vez Porque la final Llegan Williams Y Alex Hunter A la final Cada uno con un equipo Uno con el Madrid Otro con el Liverpool Podéis escoger Con cuál de los dos Jugar esa final Y bueno Y si os dais cuenta Acaba de saltar otro logro Trofeo ganado Chicas al poder Y es Que es a lo que me refería Porque se supone Que el logro Que lo tengo por aquí Es por ganar La copa mundial femenina Pero yo todavía no lo he ganado Porque la voy a jugar ahora Y ya me salta el logro Por eso digo que hay veces Que os saltan logros Porque sí Y en otras ocasiones No os salta el logro Y tenéis que volver A arrepentir el ejercicio Aunque lo hayáis hecho bien ¿Vale? Aunque lo hayáis hecho todo bien Bueno pues hay veces Es que esas cosas pasan Yo que sé EA Sports to the game ¿Sabéis? ¿No? Lo que os hablo Pues eso Es que tiene fallos Por todos lados Así es que En ese tipo de cosas Yo lógicamente Si se buguea el juego Yo no puedo ayudaros Para todo lo demás En los comentarios Si tenéis alguna duda ¿Vale? Por ejemplo Esto O sea Esto es la hostia ¿Vale? O sea Esto Ya hemos terminado Con el camino Y al final del camino Os sale una especie De minijuego En el que jugáis Alex Hunter Williams Y la hermana de Alex Hunter Jugáis un partidito Contra Bueno Contra otros tres personajes ¿No? Y bla 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 Bueno Se trata de El mejor de cinco El que llegue a cinco goles Bueno Si os meten cinco goles Y no habéis conseguido El reto No os preocupéis ¿Vale? Os salís de Podéis volver a intentarlo Hasta tres veces Es como un minijuego ¿Vale? Si no lo consigáis Ni todo No lo conseguís Bueno Salís del juego Le dais a continuar Os coméis un poquito De cinemática Pero volvéis aquí ¿Vale? O sea que podéis volver A intentarlo ¿Cómo se hace? Bueno En fin A ver LB o L1 Botón de disparo O sea Una vaselina De toda la vida ¿Vale? Lo que se dice una vaselina Intentar meter Canasta Yo no meto canasta Fijaros Donde golpea el balón Por debajo del aro Pero yo creo que es más El haberle dado Dos veces seguidas Al tablero Yo creo que sí Yo creo que es eso Porque a otro amigo mío Le ha saltado Exactamente De la misma forma ¿Vale? Hizo una vaselina Pegó en el tablero Le volvió al balón Hizo otra vaselina Volvió a pegar En el tablero Cerca del aro Y le saltó El logro ¿Vale? Así es que Yo creo que es más Darle dos veces Al tablero seguidas Que meter canasta Ya habéis visto Más No os puedo decir Porque se supone Que es Marca una canasta O sea mete una canasta Y yo no la he metido No sé si he tenido suerte O qué Pero ya digo Que un amigo que tengo También lo tiene el logro Y le salió Exactamente igual que a mí Nada más chavales Espero que os haya gustado Que os haya ayudado Sobre todo este vídeo ¿Vale? Para sacar esos logritos Dejar ahí un comentario Un like Suscribiros Si aún no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludito Chao Chao Para la gente De los barrios Quítelo Soldados de las falques Es como Solo Así es el barrio Venga Sígueme Vívelo Grítalo La gente del barrio Dígalo Que impone respeto Vígalo 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 Vígalo